¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Este es el día de mi vida. ¡Búkamp! Pero esta es una tristeza. Sí, sí hay algo malo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, mamá. Todos estamos bien. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo se ha pasado? Mi padre y yo estaba aquí. Y se volvía a pasar la luz. Cuando se observa, se me ha dado que el rey de rey de la rey las que se intentan y los sentimientos y las que se le hicieron y los que los más los que se les gustan los que se le hicieron para que los que se le hicieron para que se le hicieron Dios se le hicieron los que se le hicieron y ahora ¿qué es lo que va a la racha para que se le hicieron con? ¡Vamos! 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 Ma'a cari jeeve bholenath Mi aracar kia wajahis se aap mujse naraaz ho ggay Ravan, tumhye apené aracar kata tiaag karna ho ga Parantho tumhahari meere prati bhakti derek kar Mäin prasannau Ayer me tumhye kshama karthau Bholenath Mähen yesab siref aapke darshan pane ke liye kiya Digo, ¿qué es lo que queráis? ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a ti mismo como un granito. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dejame univiso. ¡Hola! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 vamos a hacer nada, o no, 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 que no ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¡Prabu, tenemos dos sueños. ¿De acuerdo? ¡Prué un granico de grande y le darse un granico con un granico con un granico. ¡Prué un granico de la nariz, de la nariz, de la nariz y de la nariz y de la nariz y de la nariz. ¡Ap 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 ¡Aosia jit jayenge! Ahora uno de una prueba. ¡Oh! ¡Esta, la tarde! Ahora el momento de la tierra. Pero, para CFS se debe mantener un alto. No, no. Si lo de mantener un alto, todo va a ser rompido. Ahora lo que hago? Escú, mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, es muy complicado. ¿Quién es que este...? ¡Yo tendría que ser de abajo! ¿Quién es quien es el balado? Yo soy el púrrbado. ¡Bal Ganesh! ¿Estás claro que me ha llegado a mi vida sin? ¡Sí! ¡Nos puede hacerse suerte. ¡Ráván! Yo soy el rey, Ravan. Los espíritas también se preocupan conmigo. No se puede pensar conmigo conmigo. Y tú quieres que me quiera conmigo 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 conmigo. Quieres que me quiera. Sí, ¿por qué, Nandi? Múshak, ¿estos vamos a hacer esto? ¡Val, Ganesh! No, 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 no. Abre, Bringy, ¿tú mía piensa que me quiera conmigo conmigo? ¿Sí, de acuerdo conmigo conmigo? Sí, probablemente, ¡no! No, 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 no. ¿Por qué tendo esto, entonces, por lavoramiento de acuerdo, ¿se quién y a la ganó conmigo conmigo? ¡Sí! Me llaman al desarrollo conmigo conmigo. Me lo호�an claro que tú me desapareces. Me lo es lo mejor que tú me desapareces. ¿Qué pasó? ¿Ráván, ¿qué tal? ¿Qué es todo esto? ¿Ráván, mi voluntad, cuando me da algo de él, me da eso. Pero solo su verdad es verdad. ¿Ahora de verdad es verdad? es que yo voy a hacer una buena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!